Te he traído un test para ver cuánto estás puesto de MotoGP. Un poquito, pero me gustan estos retos. No tengo ni idea. Pero vamos allá. Voy a jugar. ¿En qué año se fundó MotoGP? Ah, 1949. ¡1949! ¿Ya está así? Esta me viene a la cabeza. ¿Sí, te acuerdas? Creo que es 1949. ¿Puede ser? ¡Correcto! ¡Increíble! Un aplauso grande. ¿Cómo te has quedado ahí? ¿Cómo te has quedado? Bendiciones para todos. Bendiciones. Y buenas noches. ¿Cuántas veces consecutivas ha ganado España en los últimos cinco años? ¿Cuatro, dos o tres? Hombre, si me lo dices así, porque después de que David haga el confesionario estando prácticamente todos despedidos, tres, voy a decir. Correcto, tres veces. ¡Qué maravilla y qué pelota es este tío! Estos dos años con Márquez y el hace tres con Jorge Lorenzo. La sabía, estoy puesto en moto. ¿Tienes alguna más? ¿Me está gustando este juego? ¿Qué número lleva el bicampeón de MotoGP, Marc Márquez? ¿El uno, el veintiuno por sus años o el noventa y tres? Otras, ahora no me acuerdo. ¿Puede ser el último? ¿El noventa y tres? Sí. ¡Correcto! Una memoria de hoy. Tres de tres, increíble, ¿eh? Qué maravilla. Que no sea yo motero. Ya ves, eres más motero que yo. Siempre has entrado aquí cuando has hablado de ciclismo con bicis, siempre se... Y hoy que hablamos de moto, ¿no te has podido traer una moto? No me he traído moto. Maldita sea, Javi. Pero eso ya lo prometo. Tenemos un circuito aquí, tenemos tantos sitios, ¿eh? ¡Oh! Ya me parece. ¿Tienes alguna más? Tengo una más. Álex Márquez, el hermano de Marc Márquez. ¿En qué categoría está? En la dos, de Televisión Española, con Jordi Hurtado. Sí. No, no lo sé, no lo sé. ¿Moto 3, Moto 2 o MotoGP? Hombre, pues será en la dos, ¿no? En Moto 2, digo yo, ¿no? O en la tres. Antena 3. Sí, antena 3. Ahí va. Moto 3. Me ha hecho un gesto, ¿eh? No lo sé. Me ha hecho un gesto, Javi, que no se puede decir. Sí, en la tres, ¿no? No lo sabía hasta. Está en Moto 3. Muy bien. Y apunta en buenas maneras, ¿eh? Apunta en buenas maneras también. No, a lo mejor no tantas como el hermano, porque el hermano es un fuera de serie. Pero... No es normal. ¡Cuidado con Valentino! Es que vive el límite. Escúchame una cosa... Y hasta aquí mi sección. Sí, cállate un rato mejor.